... Bar El Canal, saboree el mejor café... Frutería Rodríguez, frutas y verduras de la temporada... ...al mejor precio. Muebles Barrameda, amueble su cocina completa, salón y dormitorio... ...con financiación cero. Ferretería Barrameda, todo para el profesional y particulares. Dulces Pampín, lo artesano te endulzará la vida. Rosy Jiménez, moda juvenil y de señora hasta la talla 64. Mundo Hogar, tenemos la vivienda que buscas. Modas y complementos La Dunia. La nueva temporada para vestir a la mujer la encontrarás aquí. Multilines Visión y Audio, equipado con la última tecnología en audio y visión. Candy Candy, regalos y decoración para tu hogar. Casa Maipe, mercería, paquetería y todo para el bebé. Electrosan, todo en material eléctrico. Barrameda Modas, lo último en modas en trajes de chaquetas de caballero. Chía Modas, vestimos a la mujer para cualquier momento especial. Alimentación Kilín, todo en frutería y alimentación charcutería y paletas ibérica. Abatel, tu tienda de telefonía con la máxima velocidad en fibra óptica. Calzado Santo Domingo, calzamos a toda la familia. En pañales, toda la ropa y complementos para tu bebé. Carmesí, te diseñamos todos los avalorios, tocados y ramos de flores de novias. Horno Santa María, la pastelería artesanal en todos nuestros pasteles. Fotografía Ignacio, para conservar recuerdos de cada momento especial de tu vida. Eventos y Golosinas Mila, te sorprenderemos en ese día tan especial para ti. Compro Oro, pagamos más que nadie, dinero al instante. Vital Asesores, asesoría laboral fiscal y contable. Casual, lo último en modas y complementos para vestir al hombre y a la mujer. Carnicería Salud y el Negro, las mejores carnes y precocinados. Tapicería Juan Fernández El Moro, lo tapizamos todo. Panadería Los Barrios, de la masa madre hacemos el mejor pan para usted. Motos Manolim, desde 1975, vendiendo las mejores motos. Joyería La Galeana, la relojería y joyería que te sorprenderá. Consulta de Podología Barrameda, pon tus pies en manos de un profesional. Mercafrisa, la mayor variedad en productos del mar y del campo congelados. Pescadería Virgen del Rocío, directamente de la lonja de Sanlúcar a nuestra pescadería. Farmacia Optica Romero Bustillo, miramos por tus ojos. Modas Maru, todo para vestir a tu familia y tu hogar. Bar El Colorado, desde 1937, friendo el mejor pescado para usted. Ruso de Barber, tu peluquería y barbería en calle Barrameda 51. Hasta fotógrafos tenemos aquí en la calle Barrameda y sobre todo un gran profesional. No sé qué cantidad de años, ahora que no lo cuente él, pero detrás del objetivo, muchos, muchos, muchos años de experiencia con las cámaras. Y estamos en Fotografía Ignacio, en el número 27 de la calle Barrameda, el cual vamos a saludar. Muy buenos días, Ignacio. Hola. Bueno, aquí andamos, ya en Navidades, por cierto. Por cierto, por fin, llegó la Navidad, es increíble, pero llegó la Navidad. ¿Cuántos años, Ignacio? Cuéntame un poquito tu currículo. Yo empecé con Cayetano, con 14 años, en el año 75. Y mi primera boda la hice en el año 76. Sí, en el 76 lo hice yo en mi primera boda. Me dejó a mí hacer las fotos y la verdad, una experiencia que, bueno, a mí no se me olvida. Te va a olvidar si está aquí en el año 2023, que estamos a puntito también de despedirlo y entrar en el 2024. De verdad. Si he visto el niño de pastor, a la niña de... Oye, lo podemos traer aquí. Claro que sí, las fotos de Navidad, de recuerdos para los abuelos, para todas las familias hay que tenerlas, porque siempre nos gusta. Y más la tradición de todos los años, como vienen los clientes. Vienen todos los años los clientes, un año o otro, y ves la evolución del niño vestido de pastor y sirve para regalárselo a los padres y tenerlos de recuerdo, por supuesto. Siempre se ha comentado, recuerdo para toda una vida, recuerdo para ese momento tan especial, especial en la primera comunión, la boda, en fin. Ya, ya terminando ya las navidades, ya entramos ya en pistoletazos ya de las comuniones. Y las comuniones pasan ferias, bodas, los bautizos, ya estamos ya, nos montamos ya en el carro y nos bajamos. Así en plena campaña. Ya, sí, 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 sí. Ignacio, ¿y hay que coger cita? Cuéntame un poquito. Sí, para las navidades, pues sí, coger sus citas correspondientes para que no se acumule tanto y llegar tú con tus citas como debe de ser. Y en la comunión igual, en la agenda la tengo casi completa prácticamente ya, gracias a Dios. Además tiene un magnífico estudio, cosa que claro, no nos señamos aquí en cámara, no vaya a ser que otro copie. ¡Ah! Y no puede ser. Aquí por lo menos tenemos el privilegio de que tenemos estudio, no como otro que no tiene estudio y tiene que hacer las fotos. Yo también le doy la opción que podemos hacer fotos en exteriores y luego el álbum lo combinamos con fotos de estudio, ya con los atrezos que yo tengo correspondientes, como se ha hecho siempre, toda la vida. Pues Ignacio, bueno, ¿qué tal si felicitamos aquí a todo el pueblo de Sanlúcar, a todos tus clientes, a todos tus amigos en estas fiestas? De parte de Fotografía Ignacio, pues os deseo lo mejor, de lo mejor para estas Navidades y para los años que vienen y los que siguen y que nos veamos todos, eso es lo importante. Pues feliz Navidad y próspero año 1924. Que comience bien. Vamos a ver, sí, yo creo que sí, va todo el mundo. Y que recuerde, para recordar para toda la vida, Fotografía Ignacio, aquí en la calle Barrameda número 27. Es el mejor. Así que vengan, vengan aquí a los estudios de Fotografía Ignacio, calle Barrameda número 27. Muchas gracias. Felices fiestas a todos. Seguimos aquí en la calle Barrameda y nos vamos a visitar comercio por comercio.